Yo te doy Sabes bien que soy tan tú y hasta que un día me muera Pero ve que al engañarme te engañaste tú mismo Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré, pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como fueras tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Me vuela libre si tú vas a ser El hombre, aquel que siempre quise ver Alguien a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Pero ve que al engañarme te engañaste tú mismo Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Pues mira tú, como te ríes, como fueras tú Con la esperanza que he puesto en ti Con todo lo que yo en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Me vuela libre si tú vas a ser El hombre, aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Con todo lo que yo en ti Con todo lo que yo en ti Con todo lo que yo en ti Gracias por ver el video